Música Para escuchar Para sentir Baila de las neuronas Música Cuando una verdad es fiel jamás tiene varias versiones Para cuestionarse sobran bocas y bocas tienen razones Entre signos de interrogación siempre estará el hombre Que es por muchos apoyado, amado y se ha ganado un nombre Ya no hay nada que me asombre, todo es por un interés Tampoco hay mucha diferencia entre usted y su MP3 Todo está al revés, incluso hasta el reloj del alma De regreso al salvajismo embarcas Vas y no fuerzas tú a encargar Zona de paz y te afincas con la mente clara Que al mal tiempo buena cara no, al mal tiempo mucha guara Para muchos el amor siempre viene acompañado De un sujeto, de un boleto y de objetos inanimados Queda demostrado que he comprado los todos ya Hasta la sencillez, un lujo, otro flujo de esta ciudad Surto de esta realidad, negarme a ella es cobardía Sé bien que no es la más bella ni en sueños pero es la mía Dos días llegan, se van y dejan rejas y canas Hasta que el sol pierde las ganas de asomarse en tu ventana Y la cama se hace un mundo que va rumbo al vacío Dedicado al viajero Max, que fue mucho más que mi tío Nos hemos vuelto fríos, la ira nos conduce No hay arma que mate a un hombre, si no hay otro que la use El cementerio sin cruces, se sigue tragando vidas Que mueren buscando un cambio y terminan en la barriga De un animal, con afilados dientes Llamado tiburón, aclaración, los hay terrestres Es deprimente, como la gente se engaña y le quitan a la muerte El placer de usar la guadaña Se baña el planeta en sangre, en las madres crece el histerio Tus hijos son amamantados con el seno de la miseria La felicidad padece de una anemia incontrolable En mi aldea flashea menos que una cámara desechable Es tan desagradable lo que está sucediendo Unos se comen el cable, otros disfrutan viendo Que si el pueblo es honrado y el gobierno es corrupto El orden de los factores se altera el producto Esta es la canción de las noches perdidas 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 Otra noche extraviada entre palabras e inquietudes Que descubrí que yo sin mi es como un cielo sin nubes Que pude ser mejor pero hoy repito emocionado Benditos sean los golpes por torpe la vida me ha dado Me han acusado de no haber estudiado Pero para ser honrado no hace falta tener 12 grados Me ha escuchado compañeros sin conceptos El nivel escolar jamás define sentimientos Yo no soy perfecto, los abogados tampoco Y es que hoy soy natural, es igual que ser un tipo loco Prendió los fotos, el auto de la amargura Y su luz tenue, cubrió la avenida de mis dudas Se desnuda la ignorancia en la mirada de las Nuevas generaciones que no saben lo que es paz Pues las drogas y otras mierdas como el dólar Hicieron daño, ahora su parte humana no funciona Convulsionas cuando mi versión del cuento has de escuchar Porque es real como un video de trauma sin editar Voy a parar de hablar cuando a mi se me antoje La vida es una prisión donde el dolor al llegar nos recoge Se congestionan las líneas sanguíneas de alcohol El dinero es el control del descontrol Sé que le suena fuerte Pues póngale el cuño en las veas Llevando a cabo su propia batalla de ideas Fuimos Esta es la canción de las noches perdidas 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 ¿Qué te pasa? Subtitulado por Jnkoil Me la paso vagabundeando